Arben Productions y esta proyecto es hoy con la victoria de Spacer 99 Y esta vez en el producto, nos llamamos Próximo De la primera vez Quedan el punto y cuantos de nosotros, en la incursión de la nueva semana Vamos a acercar a la parte 1, 2, 3, 2, 3 De la mente y cuarta Dicen que la brisa la acompaña a la desgracia Y lo que pasa en mi ausencia, eso me da tremenda gracia Mami yo te enseñe como se ama Pero me dejaste solo sufriendo en mi casa Mami yo te enseñe como se ama Pero me dejaste solo sufriendo en mi casa Mami yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo pruebo y envío llenando el pasillo subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurrando Con tu física y tu química También tu anatomía La terrestre ya te pila Y tu boca con la mía Ya no puedo verlo más Ya no puedo verlo más Rameando, bailando, bailando, bailando Gracias.